Este convenio que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata firmó con la empresa Edelab nos va a permitir fortalecer el indicador de actividad económica del Partido de La Plata que trimestralmente publica el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad ya que nos va a proveer información sobre el consumo de energía que es un insumo difundido en todas las actividades económicas y al darnos desagregado entre el consumo residencial, comercial e industrial va a fortalecer nuestras estadísticas para nosotros es muy importante contar con estos datos y de esta manera seguir fortaleciendo la generación de información que es el compromiso de la universidad con su región